Primero, muchas gracias por estar difundiendo y por estar transmitiendo y contar todos los días lo que pasa. Me parece que lo que está pasando es algo muy importante para la región. La inversión pública que está teniendo en este momento la provincia de la mano del gobernador Perotti es muy grande, muy importante. Se materializa en rutas, autopistas, puentes, acueductos, gasoductos. Está en marcha la obra de conectividad más importante que tiene la Argentina hoy en una provincia que son 4.500 de fibra óptica para 4.500 kilómetros para tener calidad y velocidad de internet en cada rincón. Que tengamos muchas líneas de acceso al crédito al sistema productivo, que estemos apuntalando al sistema productivo formando gente y capacitando laboralmente para la inserción de los jóvenes en el mundo del trabajo. Me parece que esto es un momento importante para apuntalar. Creo que toda la inversión pública que está realizando el gobernador es central porque es en cada rincón de la provincia. Y esto igual a oportunidades. Porque permite que la persona que nace en un lugar tenga derecho al trabajo, a la salud, a la educación y pueda formar una familia en el lugar donde nació y no tenga que emigrar. Este plan o este programa de generar mucha inversión, además apuntala al sistema productivo. Que en Santa Fe es clave, es importante. Ojalá la Argentina copie el modelo productivo santafesino. Y en esta historia de la conectividad, más allá de esta obra trascendente que hace el gobierno de la provincia, esta que se está a punto de licitar, también nos permite acercar las partes, ¿no? Porque parece que a veces el sur nos queda a trasmano. O incluso a los vecinos de esta región, ir a la propia capital provincial, es un incordio transitar por la ruta 11 sobrecargada y demás. Eso me lo explicaba y me lo enseñaba un especialista en geografía económica de la Argentina, Juan Rocatagliata, que había estudiado cómo los espacios se achicaban en función de la infraestructura nodal del transporte que se iba construyendo. Cuando se construye este tipo de cosas, los espacios como que se integran y se achican. Si uno piensa lo que era 100 años atrás, donde no había conectividad, donde los caminos eran de tierra, las distancias eran muchos más grandes. Con el avance del tiempo, la pavimentación de las rutas, la conectividad aérea, el tren, los espacios se fueron achicando. De hecho, si uno piensa en nuestros antepasados, viajaron mucho menos de lo que nosotros viajamos en 10 años de vida. Con lo cual, digo, esto está ascendente. Cómo se integra el territorio, cómo se integra una provincia, cómo se integra la gente. Y además, cómo se vinculan. Porque al no tener algunas conexiones, mucha gente termina yendo desde el punto de vista comercial a otro lado. Y de esta manera, se integra comercialmente toda una gran región. Así que, por eso es central. Cuando se hacen este tipo de obras, por ahí, no se tiene dimensión el impacto que tendrá después en la economía y en los flujos de gente y de movimiento que tienen este tipo de obras. Gracias.